¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Soy... Soy... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡No! Ya están paths Vale. 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 Sobre todo tiene reparación. ¿Qué ganas tengo de tener el primero? Si, funciona. ¿Puedo tener esto? ¿Es la verdad? Esto es Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Bueno, claro, para esto necesito energía ¿No? Ah, solo necesito... Claro, claro, tiene sentido... Sí, esto es siempre igual... Ah... Ah... 2... 3... 4... Ah... Bueno... Ahora tengo un montón de cosas que no sirven de nada, pero las tengo... No... 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 Gracias por ver el video. Vamos a probar hacer esto. Vamos a probar. Vamos a probar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.